qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático hoy les vengo a traer un dior privado que la verdad que a mí en particular no me gusta mucho por lo cual hay muchas probabilidades de que se vaya de la colección a cambio de otro perfume cuál es esta fragancia esta fragancia es patchouli imperial de christian dior obviamente que vamos a hacer la reseña y mi opinión sobre ella así que si tienen ganas de verla por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con la reseña vamos a hablar brevemente del tema del packaging como pueden ver la línea privada de dior es siempre la misma vamos a encontrarlo en 60 mililitros que la verdad que ya no lo hace más los dior privados en 60 mililitros era una excelente opción porque bueno podías comprar varios tenemos en esta que es la de 125 mililitros con una concentración o de parfum y luego tenemos el botellón de 250 mililitros esta es la que más se consume no dentro de las colecciones privadas de dior como pueden ver todas las botellas son iguales se puede ver el líquido la verdad son muy minimalistas aquí tenemos el sello por aquí la cantidad las onzas lo que es también la parte del logo que lo vamos a encontrar también de esta forma y en la parte de atrás solamente vamos a estar encontrando las referencias del perfume típico las típicas leyendas es bastante sencillo como pueden ver lo único que tiene a diferencia de algunos dior no o sea por ejemplo también lo posee obviamente toda la línea privada pero lo posee por ejemplo los sovas que tienen la tapita imantada eso es para comentar no esta es una fragancia obviamente que fue lanzada en el año 2018 por francois de maghi que es uno de los perfumistas que está a cargo actualmente de toda la colección privada o la gran mayoría de los perfumes de la colección privada vamos a hablar un poquito sobre esta fragancia como pueden ver el tema de los atomizadores están bastante bien lanzan pero perfecto la proyección la verdad que son perfumes muy buenos tienen esta concentración de parfum que la verdad que son bastante duraderos no como tal esta es una fragancia que en particular no a mí no me convence mucho la nota de cómo está desarrollado el patchouli que ahora vamos a mencionar un poquito más que es la nota protagonista de esta fragancia como tal es un perfume que se va para lo ambarado un poco herbal un poco amaderado tiene sus partes apenas pero especiadas las tienen y este es un perfume que de salida vamos a estar encontrando ya de primeras un impacto cítrico por así decirlo que es la bergamota y también la mandarina se percibe mucho más la mandarina en esta salida en este impacto luego el perfume va a ir secándose ese impacto dura aproximadamente unos 40 50 segundos aunque no lo crean porque después la mandarina va a rebajarse muchísimo como la nota de bergamota y van a estar saliendo estas notas sobre todo esta nota de rosa canela y una parte de cilantro acá en mi opinión lo que más se destaca más que la rosa es la nota de cilantro con la de esta nota especiada oriental de la canela no y en las notas de fondo ya vamos a tener muchísimas notas entre ellas la protagonista la nota del patchouli como ya les comentaba el patchouli me gusta muchísimo cuando se ve del lado terroso no esa postura dura fuerte protagonista también por ejemplo como me pasa en el incidente en el incidente diplomatique en la también en la casa de rasas y con woody y otros tipos de fragancias más que tienen este protagonismo oscuro de la fragancia como tal en este caso lo vamos a ver una faceta herbal un poco elegante no tan robusta no tan fuerte y hay algo ahí que de lo verde que no me convence muy bien no sé si está mezclado con el cilantro o qué pero bueno es esa faceta que vamos a encontrar súper elegante del patchouli no lo mismo me pasa con el coro mandel cuando vuelo el de chanel privado que bueno tiene tiene estas estas cositas raras que me pasan a mí que se mezclan con el chocolate blanco luego vamos a tener la nota ambarada el ámbar es bastante fuerte acá predominante que entre ellos se va a destacar bastante lo que es la nota de abatonca y de vainilla también se entremezclan hacen este combo ambarado lo vamos a tener acá una nota que destaca bastante que nos van a mencionar que tiene la nota de humo si se va a percibir bastante ahumadito el perfume no llega a ser un incienso no llega a ser fuertemente una resina como tal es humo se percibe algo de humo y pero quizás esta combinación entre cilantro patchouli y humo es algo que no me llama mucho la atención como tanto lo vamos a tener la madera de cedro y la madera de sándalo y por otro lado vamos a tener como final una nota resinosa del bench y en general la fragancia como tal es protagonismo la salida esa cítrica que tenemos fugaz un cítrico bastante raro bastante bien un aporte bastante bueno pero que dura poco es fugaz totalmente no se percibe lo vamos a tener este combo de cilantro con canela y luego ya empieza a ser protagonista el tema del patchouli el patchouli el ámbar el humo estas notas quizás un poco resinosas ahumaditas es la que se empieza a percibir y quizás acá para mí el como que a mí no lo puedo soportar mucho quizás es este combo de patchouli verde verde elegante con el humo y el ámbar quizás es eso es lo que a mí más fuerte me hace el perfume a ver es un perfume que a mí en particular no me llama la atención pero créanme que es el perfume o uno de los perfumes más destacados de la colección privada creo que esta fragancia como tal patchouli imperial junto con fer delicios que son una de las más nombradas luego tenemos algunas más de la línea privada son discontinuadas en este caso por ejemplo o no ar también es otra que está discontinuada que no se puede conseguir en las páginas oficiales pero hay que tener en cuenta que si uno va a alguna boutique de francia de la dior privado las puede llegar a conseguir es por esto que en mi opinión estas fragancias son una joya la verdad tenerlas en la colección son muy buenas pero cuando la fragancia no nos complementan quizás podemos así ver otros tipos de fragancias venderlas cambiarlas por alguno por eso lo veo fundamental pero vamos a hablar un poquito más ahora sobre lo que es la fragancia como tal y su duración a mí en particular esta fragancia me dura muchísimo me dura por encima de las 9 horas no sé decirles bien si 12 15 horas hay días que me dura bastante días que me lo pongo por la tarde y al otro día por la mañana se sigue percibiendo y hay otros días que me lo pongo por la mañana y hasta la noche me dura o sea por encima de las 9 horas seguro hay días que refleja un poquito más el tema de lo que es la proyección como tal la potencia que tiene la fragancia es bastante fuerte sobre todo cuando el patchouli empieza a salir hasta que empieza a mermar un poco y a ser protagonista yo pienso que cuando se empieza a apagar el patchouli esta nota fuerte verdosa y ahumada cuando se combina con el humo empieza a ser protagonista también la nota de ámbar el secado es bastante fino bastante elegante y creo que yo pienso que después de las dos horas y media o tres horas el perfume no es bismow pero es una fragancia que va a ser bastante presencia y creo que luego de esas tres horitas se nos va a poner en una burbuja personal y después de las nueve horas y que lo vamos a percibir o quizás ocho o siete horitas vamos a percibir ya a ras de piel la verdad que como según la capa de segunda piel es una fragancia que dura muchísimo en mi opinión no ahora vamos a hablar un poquitito sobre el tema del sexo de esta fragancia en mi opinión es netamente unisex no son todas las líneas que son privadas no mencionan si es de hombre o mujer dicen que es perfume para ambos sexos que es un perfume de sexo en este en este caso en mi opinión es unisex y hasta levemente pero muy levemente inclinado al lado femenino muy levemente no me pasa como el coro mandel que yo lo menciono mucho porque tiene una gran similitud son los dos un patchouli que no me gustan un patchouli elegante uno se va para un lado achocolatado el otro se va en este caso por un lado amparado y ahumado con una gran similitud pero se van para un lado un poquito más femeninos en mi opinión no así que obviamente es unisex un hombre lo puede tener tranquilamente y se va levemente inclinado al lado femenino muy levemente el tema de las estaciones ideales de esta fragancia en mi opinión es una fragancia ideal por utilizarlas en climas frescos tanto en otoño para mí es ideal pero otoño invierno se puede utilizar tranquilamente día o noche en mi opinión yo lo utilizaría se puede utilizar durante el día y durante la noche tranquilamente pero es una fragancia que yo siempre que lo lee me parece un patchouli muy elegante muy para una ocasión especial que suele darse por la noche uno bien vestido así que es un 70% de noche y un 30% de día se puede utilizar también tranquilamente en un evento por el día se puede utilizar muy bien obviamente ahora vamos a estar hablando de puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia y si vale la pena o no tenerlo en la colección primero principal punto positivo de esta fragancia es la finura que tiene la calidad que tiene la excelencia que tiene esta fragancia en cuanto a la composición aromática siempre voy a destacar eso a pesar de que a mí no me gusta bastante como está elaborado como tal pero siempre voy a estar destacando muchísimo la calidad que tiene en cuanto a todos sus ingredientes y en cómo se elabora esta composición aromática otro punto positivo es el tema de la duración para mí es un perfume que dura muchísimo y que la verdad va bien acompañado para tener una concentración de agua de perfume la verdad que dura bastante bien puntos negativos y sí que va a tener un poquito más quizás es porque es mi visión de tener esta fragancia punto negativo primero no se suele conseguir es una joya discontinuada así que eso es un punto súper negativo porque si queremos buscar si queremos encontrar esta fragancia como tal vamos a tener que ir a una boutique o nos van a tener que vender este perfume como una joya discontinuada súper más cara de la que se suele conseguir como tal otro de los puntos quizás negativos de esta fragancia como tal es que si no estás acostumbrado a llevar fragancias unisex levemente inclinados al lado femenino les va a costar muchísimo llevar a cabo esta fragancia otro de los puntos también negativos y que es una fragancia muy elegante y en mi opinión para situaciones que no lo mencioné esto y lo vengo a mencionar ahora porque es un tip que se me saltó que es el tema de la ocasión esta es una fragancia súper elegante o sea es súper formal entonces en este caso es solamente no es cero versátil es una fragancia que lo podemos utilizar es oler esto y teletransportarse a alguna fiesta por la noche de forma elegante no alguna reunión o algo así muy muy elegante donde queremos hacer presencia el tema la versatilidad es muy malo el tema la composición aromática les tiene que gustar así que en mi opinión tiene bastantes puntos negativos que yo por parte de esta fragancia no la puedo soportar mi opinión no y que se me hace difícil llevarla a cabo en la colección y pienso que hay otras personas que podría llegar a gustarles esta fragancia como tal así que mi directo final va a ser vale la pena o no tengo en la colección y va a tener que ser un 50 y 50 piensen que es una fragancia discontinuada y esta fragancia como tal vale entre 230 250 las boutiques oficiales de dior obviamente que no se venden con lo cual se suelen vender hasta 300 dólares o más también como joya discontinuada realmente yo no lo pagaría ese precio como feb delicios no pagaría 350 dólares por feb delicios hoy en día pero ni de casualidad por más que sea muy bueno para mí cuando las los perfumes se discontinúan y empiezan a salir bastante caros la verdad que no vale la pena así que obviamente si lo podemos llegar a conseguir en un intercambio o en no se puede oler prácticamente esta fragancia así que si encontramos algún dica ni lo podemos oler previamente mejor pero la compra a ciegas diría que no por eso en mi opinión general diría que no que no vale la pena porque es un perfume discontinuo es difícil de poder olerlo así que a comprarlos a ciegas por un gran precio la verdad que no sé si vale la pena así que bueno gente hasta aquí ha terminado la reseña de pachul imperial de la casa de christian de or una fragancia que a mí en particular por reseñas que he visto la he comprado porque obviamente tiene el título bien ganado de ser una de las mejores joyas que tiene la colección privada de or pero a mí en particular no me convence por lo cual seguramente esta fragancia la vaya a terminar cambiando por alguna otra por el mismo valor de lo que me salió a mí oficialmente con el consumo que como pueden ver el líquido está prácticamente sin usar se habré gastado de 125 mililitros 5 como mucho así que este perfume de tener 120 120 mililitros de jugo así que se viene el cambio que es creo que lo fundamental o la venta de este perfume creo que son fundamentales cuando uno no tiene ganas de tenerlo en la colección así que bueno gente si les ha gustado obviamente el vídeo dejen su like suscríbanse al canal si es que no están suscritos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos vídeos obviamente me olvidé de decirles pero si tiene algún comentario que hacerme sobre esta fragancia de género saber en la casilla de comentarios esta fragancia o también de alguna privada que tenga que echarle el ojo y obviamente también estaré dejando en la descripción del vídeo mi instagram en donde realizó más reseñas y tenemos más interacciones con ustedes sin nada más que añadir gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego